¡Estamos listos para la camioneta! ¡Toma! Mi papayita ha comprado una veloz camioneta y según dice ha costado cuatrocientas mil pesetas tiene motor muy potente de unos dos mil megatones para espantar a la gente con tremendas explosiones ¡Quita del medio que va a pasar la camioneta de mi papá! Quita del medio que va a pasar la camioneta, la camioneta Quita del medio que va a pasar la camioneta Es que tú no me quieres porque no tengo pesetas Pero sin embargo tengo una linda camioneta Que tiene motor muy potente, de un dosis mecatones Para espantar a la gente con tremendas situaciones Quita del medio que va a pasar la camioneta, la camioneta Quita del medio que va a pasar la camioneta de mi papá Quita del medio que va a pasar la camioneta, la camioneta Quita del medio que va a pasar la camioneta de mi papá Papá, 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 papá Papá y te ha comprado una veloz camioneta Que según les ha costado cuatrocientas mil pesetas Queremos todo impotente de un dos mil megatones Para espantar a la gente con ventas en pociones No, quiero decir que el explosion va a pasar la camioneta La camioneta de mi papá No me ha 손 que qu закge oye La camioneta de mi papá Podí, volvely con la camioneta de mi papá Papá, 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 papá Papá, 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 papá Y ahora vamos para las camionetas, vamos ¡Bravo! ¡Sloz! ¡Waaw! ¡Para que se cida con la práctica! ¡Para que se cida con la práctica! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? ¿Aala es el nivel? El nivel. ¿Han hecho un nivel? No, no la la primera vez, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Alejte! 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 ¡Beneci! ¡Beneci! ¡Suscríbete al canal!